Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, este traigo un vídeo enseñando mi colección de cartuchos de Game Boy Advance y Game Boy ya que disponen de unos cuantos, pues me gustaría enseñaroslo y así tener un vídeo con, de momento, la mini conexión que tengo, tanto de Game Boy Advance como de Game Boy Color y Game Boy así que nada, vamos a empezar, los tengo aquí dentro de esta cajita, más los que ya compré el otro día bueno, voy enseñándolo uno a uno, ¿vale? ahora de momento estoy jugando lo que es la Game Boy Advance al Zelda Mini Cup, ¿vale? un juego que me gusta mucho, nunca lo tuve, bueno, pues este es el primero que voy a enseñar, ya que es el que estoy jugando y nada, si os gustan los juegos así cartuchos y tal, pues podéis hacer una colección parecida a la mía o no sé, si tienen los mismos gustos y tal bueno, este es el primero, al que lo estoy echando ahora, ¿vale? vamos a dejarlo ahí luego tengo este otro, que es el Super Mario Advance, ¿vale? esta cámara está ahí, pues ahí eso es, el Super Mario Advance, ¿vale? bueno luego los demás, esos son los que más estoy jugando ahora mismo luego aquí dentro de la cajita, pues tengo algún otro juego que los tengo en bolsas, ¿vale? porque así no cogen polvo, así que nada, vamos a empezar enseñándolo vale, habéis mezclado todo un poco, lo que es la colección, bueno no los voy a sacar, yo creo que así se ven tan bien aquí como recordaréis hice el unboxing del juego de Nintendo Game Boy, el de tenis y por detrás tengo el Mario Tennis aunque no se ve muy bien, ¿vale? yo los tengo en estas bolsas porque no dispongo de de lo que son las cajitas estas que son de Game Boy al no disponer de ellas, a ver si algún día me hago bolas busco y tal porque no creo que sean muy caras pues mejor vienen a estar en bolsas aquí que llevaba dos, así que nada como he dicho, el Mario Tennis de Game Boy Color y el tenis de Game Boy ya le he echado unas cuantas partidas y el tenis de Game Boy es jodidamente jodido bueno, por aquí tenemos pues la saga Harry Potter en The Grand Vance y el Cali de Fuegos este y este es el otro la cámara secreta, Harry Potter bueno, la que más encontramos por aquí aquí tengo, creo que este es el que me pide también en el Mere este sin carátula, pero pone ahí el Lost Viking ahí está el Metroid Fusion aquí sí tengo con la cajita este es el Pokémon Rojo Fuego edición Rojo Fuego, ahí está si quiero algún día enfocar vale, estas cajitas también a ver si me las hago con ellas como he dicho aquí tenemos uno de los juegos de cuando era pequeñito el Pin 8 ahí está, Pin 8 juego muy recomendado si habéis jugado me encanta cosas que me ha salido del tirón por aquí tenemos ah, bueno, este es el 36 en 1 que tampoco lo voy a sacar que funcionaba en algunos, otros no aquí tenemos el de los Simpsons escapa del campamento vale por aquí tenemos este otro DuckTales el de Pato Aventuras muy chulo de unos cuantos, bastantes aquí tenemos un Tetris famosísimo Tetris tengo este por dos la verdad lo veréis ahora ojalá por aquí donde haya sitio aquí tenemos a ver si lo consigo abrir hay que ponerlo bien el de las Tortugas Ninja ahí está las Tortugas Ninjas muy chulo vamos a ver qué más tenemos por aquí el Pokémon Pinball de Game Boy Advance también tienes por aquí el Sonic de Advance 2 ahí está el Super Mario 3 de Game Boy Advance más el Super Mario Advance 4 o sea, los dos en uno juego muy recomendado tenerlo en una colección vale ahí está la tengo ya en su bolsita como he dicho estas bolsitas las tengo así para que me cojan polvo y funcionen bien aquí tenemos el Donkey Kong NES Classic a ver si consigo un montón de estos aunque son difíciles pero bueno no imposible lo creo Donkey Kong de NES Classic aquí en Buya la dispongo de unos cuantos así que aquí tengo otro que es el de NES Classic el de The Legend of Zelda increíble juego si os gusta la saga de Zelda como a mí vale que tengo que hacerme la colección completa pero bueno aquí está vamos a ver más el Pokémon amarillo de Game Boy un poquito destrozado pero lo compré por Guayapop ya que lo iban a tirar y me salió un pack muy bueno claro el precio aquí tenemos el de Shin Chan Aventuras en Cinelad ok aquí tenemos el Señor de los Anillos las dos torres por aquí tenemos Pokémon Verde Hoja edición Verde Hoja otro juego de Game Boy Advance de Pokémon por aquí tenemos el Dragon Ball Taekwitsu de Game Boy Advance vale un juego no demasiado bueno pero bueno para la gente que le guste Dragon Ball y tal pues tenable ahí está por aquí tenemos el Banjo-Kazoi Kroki Revenens creo que pone ahí Grunki Grunki en Revenens vale muy bueno también otro NES Classic el Servius muy bueno de naves está muy bien vamos a ver que más tenemos por aquí el Pokémon Zafiro edición Zafiro de Game Boy Advance este es el que más ahora le he echado estoy a punto de pasármele falta el de Rubi a ver si lo consigo por aquí tenemos el Mario vs Donkey Kong un juego también muy entretenido por aquí por aquí tenemos el Kindle Hair Time of Memory esta sí todavía no la he probado quiero tengo ganas así que así lo pruebo por aquí tenemos el de pesadilla antes de Navidad creo que voy por la mitad del juego vale le eché muchas horas también por aquí más el Golden Sun creo que para Game Boy Advance hay dos versiones tengo esta la otra todavía no así la consigo esta es Golden Sun a secas no sé si la otra se llama de otra manera vamos a ver que tenemos más por aquí el Zelda Forest War Game of the Pass juego muy bueno recomendadísimo si os gusta como he dicho el personaje de Link y Zelda y todo esto por aquí tenemos el Mario Party Advance este tengo en inglés pero bueno a ver si lo consigo llevar mi pal pero se puede jugar aquí tenemos otro que me gusta mucho el Mario Kart Super Circuit basado en el de Super Nintendo pero para la Game of the Advance juego muy bueno recomendado para quien lo quiera tener y tenemos otro del estilo Mario Kart el Crazy Razer muy divertido me lo he pasado un montón de veces y desbloquea muchos personajes está muy gracioso aquí tenemos el Disney Magical Quest Super no pone Starting Machine Mickey y Minnie muy bueno también me gustó me he gustado jugando y me va a gusto bueno vamos a por aquí vamos a creo que viene ahora la sala de Pokémon aquí tenemos el Pokémon Oro de Game Boy vale si os gustan los Pokémon hay que tener por aquí tenemos el Pokémon Plata de Game Boy cual si os gustan hay que tener la colección por aquí tenemos el Pokémon Rojo la pegatina un poquito destrozada las tengo que cambiar así consigo hacérmelas bien y ponérselas pero bueno aquí está Pokémon Rojo por aquí tenemos el Advance Wars que no se ve muy bien pero bueno se las sacamos de aquí ahí anda este le he estado echando horas es un vicio vale la Advance Wars 2 tengo los DDS y esto es un vicio juegos muy recomendados vamos a dar la vuelta para que se vea ahí en su bolsita más por aquí tenemos el Pokémon Trading Card Game juego muy curioso de la misma saga de Pokémon pero con cartas bueno ahí está por aquí tenemos el Pokémon Crystal uno de mis favoritos también este creo que es de Game Boy Color 11 ahí está Pokémon Crystal por aquí tenemos el Butter Toads muy bueno recomendado si lo veis por ahí pillarlo aquí tenemos el Pokémon edición azul increíble este juego pasártelo está muy muy bien por aquí tenemos el Dragon Ball Z Guerreros de Leyenda de Game Boy Color que a mí me gusta mucho la saga Pokémon y la de Dragon Ball aquí tengo dos de Harry Potter y la piedra filosofal de Game Boy Color y por detrás tenemos el otro el cáliz de fuego no, la cámara secreta Harry Potter y la cámara secreta ahí está madre mía que esto se va a caer en breves quietos y creo que ya vamos acabando dispongo también del aparatito este que esto lo que decía es tener la Game Boy Advance Wi-Fi si me lo recuerdo el wireless ahí está y que yo sepa pues ya no tengo nada más esos son de momento mi colección de juegos de Game Boy y Game Boy Advance vale casi se me va a la pinza si recordáis tenía este maletín y en este maletín donde compré la consola pues tenía también juegos que son los que me dijeron vale lo que pasa es que esto es tema aparte porque considero yo que no voy a mezclarlos aquí y bueno pues tenemos el Donkey Kong Land un juego muy bueno ahí está tengo el Kirby Dream Land increíble juego tengo el de Mr. Quest ahí está muy bueno también mi favorito el Super Mario Land me lo habré pasado un huevo ese ya no sé ni cuántas por ahí tiene que estar el mío ¿no? el Mickey Mouse Chase o sea este está guapísimo también vamos a ver que tengo más tengo más tengo más el Super Mario Land 2 6 Golden nunca lo había jugado me lo pasé el otro día y es mi top segundo de mis juegos favoritos me gustan por aquí tenemos el Wario Land otro de mis juegos favoritos el de los patos que guapo es este así un día lo tengo para la 3DS así me lo paso también tengo el de Hook y ahora sí que ya para terminar tengo el de Jurassic Park muy curioso me encanta y el otro Tetris que lo había dicho que lo tenía y lo tengo metido en la consola lo que es aquí ¿vale? la tengo aquí ¿veis? como os dije tengo la Game Boy me encanta pero la tengo guardadita para cuando pase el tiempo pues echarle vicios y tal así pillo otra ya que esta está muy bien cuidada y tal pero bueno para que veáis que le tengo ahí así que nada estos son la colección que tengo ahora mismo de juegos de Game Boy Advance y de Game Boy y Game Boy Color y nada espero ir aumentándola poquito a poco con calma son juegos difíciles de encontrar pero gracias a Guayapop segunda mano tiendas Md y todo esto pues podré ir aumentándola espero que os haya gustado dale like y favoritos y como sabéis estoy haciendo colecciones próximamente cuando consiga más juegos y tal enseñaré mi colección de juegos de Play 2 de 3DS que creo que todavía no la he hecho después evita la hice el otro hace poquito así que no la subiré y DDS ¿vale? DDS que tengo unos cuantos también si veo que este vídeo tiene mucho apoyo pues la subiré espero que os haya gustado este vídeo unboxing enseñando un poquito y nada nos vemos en el siguiente adiós suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya